Hola, buenas, soy Juan Moreno de Sunfish.es y hoy vamos a estar viendo con un bungee con simplemente un trocito de goma elástica cómo hacer un nudo, vamos a hacer un nudo de pescador doble y vamos a fijarlo a una segunda etapa para llevarlo alrededor del cuello este nudo es un nudo muy sencillo se llama el nudo de pescador doble voy a tratar de hacerlo aquí pero si no lo veis bien por la posición de la cámara o lo que sea en Youtube o en cualquier otro sitio de búsqueda de vídeo lo podéis encontrar, simplemente buscar por un nudo de pescador doble vamos a pasar las gomas una alrededor de la otra y vamos a hacer en uno de los extremos una doble vuelta y paso el extremo por una parte y por la otra estiro dando que se me quede cerquita de los extremos ya tengo una parte, ahora me voy a la otra a mí me resulta más fácil la otra, volverle a dar la vuelta y volverla a hacer en el mismo sentido es lo mismo, simplemente es una manía y ahora vuelvo a hacer lo mismo una vuelta un poquito más una vuelta dos vueltas ahora ya tengo las dos vueltas lo mismo paso por la primera parte del nudo y paso por la segunda estiro a ver, lo tengo fijo ya está hecho el nudo es el mismo nudo que se usa para los collares y todo eso es un nudo muy muy sencillo simplemente practicarlo un par de veces y en cinco minutos lo tenéis hecho estiro y veo que cuando estiro se va encogiendo ahora cojo la segunda etapa la boquilla la pongo alrededor de la boquilla la paso posteriormente a la brida cojo los dos extremos y estiro vale, ya lo tengo y ahora simplemente lo paso alrededor del cuello es un nudo muy útil porque tengo la segunda etapa siempre a mano y muy útil incluso en un momento dado podría incluso cogerlo con la barbilla ayudándome con la barbilla si no lo dejo muy largo este video de consejos espero que os haya sido de utilidad cualquier consejo duda estoy a vuestra disposición un saludo gracias por ver el video vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.